¿Sorpresas? Te da la vida. ¿Para qué querés más? ¿Tenés sorpresa? Hoy cuál es la... Mañana tenés una gran sorpresa. Sí, y el viernes también. Y el viernes también. Big surprise. Ah, muy bien. Sorpresas a granerle. Sí, sí. Hoy viene... ¿Quién es este? ¿Quién? A quien les tengo este... Ah, perfecto. No, una bomba. Profundo agradecimiento. Una bomba. ¿Es verdad que está Gazulla desde algún lugar del mundo para contar una exclusiva sobre Alberto? No, no creo. ¿Estás siguiendo, Alberto? No sé dónde está Gazulla. Yo lo respeto porque está de vacaciones, así que lo dejamos ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo dejamos ahí, lo mismo que Babi, que está de vacaciones y acá estamos haciendo todo. Yo creo que es una pregunta a ustedes, que son gente así, con calle, que queda recorrido. Sí, pedrado. ¿Cuál es la mejor época para irse de vacaciones? Depende a dónde. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, llega el 20 de diciembre y ya desaparece. Ya desaparece. Yo dije, ayer lo dije al aire, el año que viene, del 20 de diciembre al 5 de enero, chicos, les mando un besito a todos. No, no puedo hacer eso. A mí no me gusta irme de vacaciones cuando hay un buen año de prosperidad y la masa se va y la capital queda medio vacía. Me gusta quedarme. Bueno, es que sos contra. No, no. Ah, está bien la lógica. Me gusta, me gusta. Vayan, vayan. Bueno, yo me voy de vacaciones más, febrero, mayo. No me voy nunca en enero y febrero. ¿Y por qué decidiste ahora ese cambio en tu vida? No, van a ser días para mí no laborables. Después de que me vaya a algún lado, es otra historia. Porque no querés laburar, querés generar un caos. Rascarme. ¿En qué hago yo interno? Me quiero rascarme. Me quiero rascar. ¿Vos, Lucas, cuál es tu fecha? Depende del lugar. Si quiero ir al frío, me gusta irme acá en enero, irme a Europa o a algún lugar, ahora no se puede. Muy raro. Claro, vos haces eso, ¿eh? Y yo suelo hacer. Está muy bien. Sí, sí, sí. No sé si está muy bien, ahora no se puede hacer más, pero depende. Bueno, a veces que uno pudo, lo hizo. En realidad lo pintoresco, si uno pudiera y tuviera recursos amplios, es decir, contraestacionalmente. Claro. Acá en verano te vas a esquiar, acá en invierno te vas a una playa al verano europeo. Exactamente. La gente que tiene la posibilidad de viajar hace eso. Yo creo que es una cosa un poco extraña lo que está diciendo. Para mí las vacaciones, bajo todo punto de vista, son en una playa. No, no estoy de acuerdo. Para vos son, esas son las vacaciones. A mí me gusta la montaña de Guadalajara. Yo, por ejemplo, ahora tengo un amigo que lo único que hace de vacaciones es viajar y conocer. Camina todo el día. Muy bien. Camina, 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 camina. Digo, pero es una pena que estás pagando. Eso de caminar todo el día, es una cosa espantosa. No, porque eso te libera el cerebro y te hace pensar en... ¿Qué te va a liberar? ¿Te cansan las pies? ¿Te miras todo? Una hora inclusive te libera el cerebro. O sea, claro, vos... ¿Entendés? Cuando la reposera te dice... Maestro, ¿no estás cansado de estar sentado, acostado acá? No, está muy bien. ¿Vos estás cansado? ¿Me levanto un poquito? Vos, porque no tenés... Andá al mar calentí. Anda a buscarte un trago, aunque sea, que siempre te lo trae el tipo. Vos, ¿por qué no tenés una comadreja que te come todo el tiempo a la cabeza y te está hablando? ¿Quién es la comadreja? ¿El cerebro? El cerebro. Claro, como eso me lo enseñó Mavi, la comadreja que te vuelve loco. Sí, claro. Pero una reposera, la comadreja aparece. Vos no tenés paciente interior. No te voy a tener paciente interior. Hace unos años, en la época en que se podía, crucero. Nunca hice un crucero. A mí me gustó. Hoy lo haría de otra forma. Pero, ¿sabes qué? Vinculo un crucero a los excesos. Alcohol, mucha comida. También tenés alcohol, tenés comida, pero el exceso es tuyo. Estás todo el día ahí adentro. ¿Qué vas a hacer? No, todo el día no. ¿Qué haces? No, el crucero es un hotel cinco estrellas que te va llevando a distintas playas. También puede ser visto como una pequeña cárcel. Una pequeña cárcel. Bueno, a mí me gustó. Yo la verdad que lo pasé bien. Pero, me levantaba a las siete de la mañana. Me iba al gimnasio una hora. ¿En el crucero? En el crucero. O sea, vos cuando estás de vacación haces cosas que no hacés. Porque yo quería comer todo lo que me daban. Y la única forma era eso, comerme todo. Me comí todo. ¿Compraste el paquete de alcohol o era sin alcohol el crucero? Venía con todo, chicos. Ah, postre. Con todo. Pero, ¿cómo es? Si estás en un crucero no tomás alcohol. Claro. No, venía con todo. No tenía que manejar, no tenía que hacer nada. Te agarra un bajonarde y querés ir a mirar un poco a las estrellas. Y salís a la cubierta. Yo tuve bajón. Hubo gente, compañeros ahí del crucero que conocés en ese momento, que tuvieron algún que otro bajón. Y yo decía, dale, dale. Tenés 500 teatros, un montón de obras. Un montón de cosas. Eran los que no tenían el paquete de alcohol. Me aburro. Por ahí eran los que no tenían el paquete de alcohol. Tupo jodido. ¿Podés bajar si querés? No, grande show. Yo decía, el capitán, che, me quiero bajar porque estoy medio... Sí, piratina da. Y no. No te recomiendo. ¿Sabés lo que se haría para...? Hay un crucero, vale 30.000 dólares, ¿no? O sea, es un poquito inaccesible. El X. El que... No. No, el de los fiorgos. No, el que te hace la vuelta al mundo. Ah, bueno. Que salí de Europa, das toda la vuelta al mundo y vuelves. ¿Y qué diferencia hay? Ve que es un Gil. Porque vas parando en Puebla. Pero es un Gil. Porque quiero sentirme Marco Polo. Quiero dar la vuelta al mundo. Porque es un Gil. Si vos estás en el crucero, ves agua de un lado, agua del otro, agua del otro. A mí me gusta, a mí me gusta. Yo no tuve ningún problema. No me mareé, no me descompuse, no nada. Lo pasé muy bien. No mareé. Parás... Ahí hubo gente que... Pero parás en los puertos, marcar, subir... Venía Hugo, ¿no? Están todos con Hugo. No, no, no es un catamarán. Sí, sí. Es una embarcación... Es una embarcación... Tres cuadras de largo, parás. Tres cuadras de largo y tres de piso de alto. No me digas que no se mueve. ¿Pero qué es estar corriendo en una cinta mirando la lontananza, solo mar y agua? Eh, esa te la puedo. Bueno, mira, estar corriendo en una cinta ya es un gran padecimiento. Pero yo terminaba eso, me daba una duchita, me vestía y me iba... Pobrecinta, ¿no? Pobrecinta, ¿sabés lo que eran? Igual... Soportarnos a nosotros. Te estoy diciendo hace unos cuantos años era la mitad de lo que soy hoy. No importa, no importa. ¿Sabes que el capital se asquerí, ¿cómo se llama? Que chocó el barco en Italia. ¿Sabes que sea ese? No, chicos, por favor. No se mueve. Eso no, eso no. O sea, son unas lindas vacaciones. ¿Podría ser tu vacación ideal arriba de un crucero? Sí, podría. ¿Podría ser? Sí, podría, podría. ¿Con marido o clavas un chongazo así descomunal? No, no, mi chongazo es mi marido. Estás generando problemas matrimoniales. No, mi marido, mi marido, que él no se queda quieto un segundo, así que no sé lo que puede llegar a ser. ¿Vos no podrías hablar eso con tu marido? Mirá, necesito 15 días de algarabía. ¿Vos te quedás acá? No las necesito. Bueno, pero suponete. Lo único que le pedí la vez pasada es, él hace home office, cosas que yo no puedo hacer home office. Lo nuestro no pasa por ahí. ¿Puede ser la comida un día? Pero ese día yo me quedaba a estudiar en casa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Andás en home office en la casa de tu papá. Necesito un poco de silencio y soledad. O sea, no es un tema charlable un liberado, digamos. Necesito un liberado. Por ninguna de las dos partes. No, de ninguna manera. Le voy a pegarse una patada en los dientes. Cadenas en los dientes. Claro. Está bien, está bien, está muy bien, está muy bien. Yo también pienso de lo mismo. No se contenta. Chicos, soy una señora mayor. Me vuelvo loco, yo también. No va, no va. Soy más conservador. Me parece que Lucas hace tiempo está dando vueltas sobre un asunto. Sabés que sí, porque lo vengo escuchando. Está buscando cómo instalar el tema en la casa. De ninguna manera, de ninguna manera. Y lo hacen las radios. No tolero eso. No tolero eso, al contrario. Quiero estar durmiendo cucharita con mi novia. Ya dijimos, es cultural. Claramente es cultural. Hay tipos que se comen seres humanos, reducen cabeza, todo es cultural. No, no, por eso, así como te dicen, el sur te va al 80 pesos y uno lo cree, lo otro también, son creencias. Hay un video que yo subí en mi Instagram, arroba Ariel Wallman, fíjense hoy. No, no, no. Me encanta, vamos. Arroba en Ángel, a ver. No, no. Con gota de jodida. Se los pondría ahora. Es de Parra, el actor que hizo Patrón del Mal. Ah, sí, Andrés Parra, que es un genio. Bueno, pero él contando cómo uno vive. Da buenos frutos. Pero no lo dice por el tema de abrir la pareja, ¿no? Sí, una toquita divina. Lo dice por el tema de vivir la vida de otros por cosas que uno escucha. O sea, vos, a lo mejor, sentís que vas a ser feliz el día que tenés un millón de dólares porque lo escuchaste de otro. Ahí está, mirá. Venga, David. No, 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 no por algo que vos hayas decidido. Decís, este, te compras una lancha y cosas que uno hace porque escuchó que está bien o porque al otro lo disfruta. A lo mejor nunca te parás a decir, ¿qué es lo que yo disfrutaría? ¿Vale el esfuerzo que estoy haciendo por lo que voy a conseguir? Claro, no, pero por supuesto. Primero uno tiene que conocerse y saber qué es lo que quiere. Y en base a eso decir, bueno, conocerse y saber lo que quiere. ¿Tú viste alguna vez en el mar muerto? Yo sí. ¿Qué te llamó la atención? Sin coma, ¿no? En el mar muerto. No, no, que vos te podés acostar. Hacés la plancha sin ningún esfuerzo. Exactamente. Estás acostado. ¿Sabías eso? Te sentís como un fidor en la zona. Lo vi a Dani Santoro, Daniel Santoro, que fue una vez, y te hago una foto ahí flotando. A mí me pasó una vez y yo dije, este es un lugar cómodo. Este es un lugar como... Vos estás en el agua, tirado, cociendo la plancha sin ningún esfuerzo, sin colchoneta, sin nada, y quedás arriba. Bueno, pasá un poquito por el protector. No te afeites ese día. No, sabés cómo quedás. Salado, salado, salado. Bueno. Complicado. Bueno. Como esto, vas a quedar así, incendiado como todos estos. Yo me siento bien ahí. Yo me siento bien ahí. Bueno, ahí está, ahí está. Y si no te vas a Ipecuen, que tenés más o menos la misma... Y odio a los tipos como Morando, que se ha declarado mi enemigo ya hace un tiempo. Ya hace un tiempo, claro. Que lo vengo observando con ciertas inclinaciones sospechosas. Ay, no te preocupes. Después lo agarramos a la salida entre todos. La vacación es para caminar, 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 caminar. Y yo, para ahí. Y vuelve cansado y dice, necesito vacaciones. Vamos a tomar un cafecito, vamos a almorzar. Salvo lo del crucero, no puedo estar un día, dos días en el mismo lugar. Bueno, yo puedo estar... Salir y recorrer porque me... ¿Y cómo haces para vivir en tu casa desde tanto tiempo? Y pensé que los problemas los tenía yo, chicos, en esta vez. Por favor. Gracias, Nancy. Nos vemos mañana. Chau, chicos. Hasta mañana. ¿En qué se parece una mañana lluviosa de domingo a un colchón gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones gani, irresistiblemente cómodos. Auspició este pase colchones gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Rivadavia Agro. Información del campo en AM630. Muy buen mediodía para todos. Y la información del campo que les acerco en esta ocasión tiene que ver con el comunicado de las bolsas de comercio, cereales y productos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y del Chaco. Se expresaron en contra de la imposición de derechos de exportación. Algunas de las entidades bursátiles del país emitieron un comunicado para manifestarse en contra de la imposición de derechos de exportación en la cadena productiva. Considerándolos un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía. En la misiva detallan que la actual coyuntura requiere del gobierno nacional la adopción urgente de medidas en pos de lograr la estabilización de las cuentas públicas. Pero se deben encontrar otros mecanismos alternativos e implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación. Ya que estos atentan directamente contra la producción. Asimismo, este tipo de medidas que modifican cíclicamente las reglas establecidas desalientan cualquier evaluación de potenciales inversiones. Reiteramos la necesidad de adoptar una política agroexportadora que contemple un esquema impositivo, no distorsivo y que en cambio fomente la producción y el agregado de valor. Mucha más información en agrolink.com.ar Martín Millán, Rivadavia Agro. Rivadavia Agro, El Campo, en AM630. Un año más, junto a ustedes, nuestros oyentes, nuestros fieles amigos, acompañándolos con todo nuestro cariño. Con esto que sabemos hacer, radio, una radio de verdad, de prestigio, con nombre propio, con identidad. Por eso, en estas fiestas, levantemos nuestras copas y brindemos. Por esta unión entre ustedes y Radio Rivadavia. Todo lo que pasa, todo el día. La birra más linda, la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo, paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Para más información, consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Tom Jones en Argentina. El legendario artista vuelve al país para cautivar al público con sus grandes éxitos. 15 de abril, Movistar Arena. Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar. Tom Jones, la voz que trasciende generaciones. Produce Phoenix Entertainment. Ala líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es alas. Probado es también el pequeño gigante del lavado. Envea. ¡Ho, ho, ho! Hora de ahorrar. Postre mantecol clásico o marmolado por 111 gramos, 1225 pesos. Además, pan dulce bagley con frutas por 400 gramos, 2435 pesos. Y sidra 1888 clásica por 750 mililitros, 2799 pesos. Encontralo en vea y en vea.com.ar. Envea, estás ahorrando bien. Vea, vea, estás ahorrando bien. Ofertas validas del jueves 14 al martes 26 de diciembre de 2023 en las sucursales. Vea de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Centro de Ríos y Santa Fe. Vergo, moderación prohibida subenta a menores de 18 años. ¿En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones gani, irresistiblemente cómodos. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito, teléfono 11-3021-1529. Este fin de año, con Personal Pay, tus ahorros garpan. Con tu tarjeta prepaga Visa, disfrutan tu mesa navideña hasta 25% de reintegro en Chango Más e Hiper Chango Más, de lunes a jueves. Además, hasta 25% de reintegro en supermercados mayoristas.